Saludos. Camagüellano de cuna, contra viento y marea, Oscar Ramón Viñas logró un libro muy importante para la locución cubana. El año 2007 se celebró en el Ciego de Ávila el primer encuentro científico nacional de locución. Tuve la satisfacción de presentar un trabajo de investigación acerca de los antecedentes y la realización del primer Congreso Nacional de Locutores de Cuba. Que se efectuó en la ciudad de Camagüellano. Para suerte mía obtuve el primer premio en el género histórico y desde entonces me quedé realmente fascinado por seguir abundando en este mundo de la locución. Fue así que me decidí a escribir un libro. Con prólogo del maestro Edel Morales, Premio Nacional de Televisión en Cuba, el texto de Viñas busca en la historia. Un libro que va a la verdad, va a reconocer lo que ha sido y es la locución en nuestro país. No es un manual de locución, es historia. Viñas ha sido una persona dedicada a la investigación. Lo primero que hice fue visitar la biblioteca para buscar el periódico donde se publicaba la primera emisora de radio que hubo en Camagüellano. Y pude encontrar que no era lo que se informaba hasta ese momento, había sido la noche anterior. El arte de la palabra a través de los medios ha sido el motivo de muchos desvelos para este hombre tan sencillo que desde el año 1992 comenzó a trabajar en la dirección provincial de radio de su tierra natal. Comencé buscando testimonio, ya, obvié a todos los documentos anteriores y tuve el placer, el honor de venir a La Habana y visitar a Oscar Luis López en su casa. El autor de la radio en Cuba, otro texto imprescindible, lo ayudó mucho. Con él aclaré muchas cosas y entonces me decidí a buscar informaciones, testimonio. Y este libro se basa todo en testimonio. Historia de lo que fueron nuestros antecesores, de lo que fueron los autores muy famosos que hubo y muy reconocidos en este país. Me hace acordar en este momento de cuando se formó la discusión acerca de establecer una fecha para el Día del Locutor Latinoamericano en Veracruz, en México. Que los locutores argentinos habían propuesto una fecha en base al día en que se inauguró una planta de radio en Buenos Aires. Y nunca se me olvida que comencé diciéndole, es un honor para mí estar ante tantos locutores de reconocida fama. Es una pena que yo no sea locutor, soy un hablante. Y como hablante les voy a hablar precisamente de eso, del surgimiento de la locución. Y a partir de ahí se aprobó la fecha que llegó Cuba, 27 de julio, porque fue el día en que se dio el primer paso por la unidad de locutores en las Américas. Esta es la fecha que se aprobó en México como Día del Locutor Latinoamericano. No lo imaginó, pero su obra fue la responsable de que a este escritor y poeta miembro de la UNEAC se le otorgara un merecido título. Ella es el historiador por naturaleza de la locución en Cuba, no en Cataluña. Eso es un gran honor. A partir de ahí ahora me dicen que ya soy el historiador de la locución hispanoamericana por este libro y hasta tuve el placer de recibir el micrófono de oro como un reconocimiento de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Eso es de una importancia capital. Locutores cubanos por la unidad en las Américas, Memorias, es un libro de Oscar Ramón Viñas que se queda ahora entre tú y yo. Este autor es sin dudas una memoria viva. Yo espero que este libro mueva la sensibilidad para crear nuevamente en Cuba una asociación de locutores. Me encantaría que todos los cubanos lo conocieran, pero fundamentalmente los más de 4.000 locutores que tenemos en Cuba. Creo que le va a servir mucho desde el punto de vista histórico.